La Subdirección de Control y Vigilancia del Establecimiento Público Ambiental, EPA, lidera una estrategia integral denominada Puestos de Control, enfocada en la preservación de la flora y fauna de la zona urbana y suburbana del territorio, la cual es la jurisdicción de la entidad. En esta estrategia se identificaron cuatro puntos donde mayor se presenta tráfico de flora y de fauna. Entre estos puntos se encuentran el retén forestal, el muelle turístico, la terminal de transporte y la zona de Confamar. Se realizaron diferentes operativos durante alrededor de cuatro meses donde se abordan embarcaciones y vehículos con el fin de sensibilizar a la comunidad sobre el manejo adecuado de los recursos naturales en el área de jurisdicción, obteniendo como resultado alrededor de 1.600 vehículos abordados en la terminal de transporte, más de 800 embarcaciones en el muelle turístico, más de 700 vehículos en el retén forestal y alrededor de 1.400 vehículos en la zona de Confamar. La comunidad en general también fue sensibilizada mediante jornadas de puerta a puerta en lugares estratégicos como plazas de mercado, parques, tiendas de mascotas, almacenes y barrios de mayor afluencia de fauna. Los resultados son alentadores, ya que tanto la comunidad local como las poblaciones flotantes han demostrado comprender la importancia de evitar prácticas ilegales del tráfico de fauna y flora. De igual manera se llevan a cabo jornadas puerta a puerta en diferentes sitios estratégicos de la ciudad como lo son las plazas de mercado, los parques, las tiendas de mascota, almacenes y barrios donde también se presenta mayor afluencia de fauna. Se obtuvieron resultados positivos ya que personas pertenecientes a la comunidad, así como población flotante, comprenden la importancia de no realizar prácticas del tráfico ilegal de fauna y flora silvestre. La Policía Ambiental y la Secretaría de Tránsito y Transportes de Buenaventura desempeñaron un papel crucial en la gestión exitosa de esta iniciativa. Estos esfuerzos destacan el compromiso gubernamental con la conservación ambiental y la concientización comunitaria. Gracias por ver el video.